Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. No hay un dios tan grande como tú. No hay un dios que pueda hacer las obras. Como las que haces tú, no es con espada. No hay un dios tan grande como tú. 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 Y estos montes Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta Al cielo queremos ir Poderoso es nuestro Dios Me salva Poderoso es nuestro Dios Aleluya Me salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Y todos reunidos a la mesa Estamos de fiesta con Jesús Aleluya Aleluya Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él salva Él salva Él salva Él salva Poderoso es nuestro Dios Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Y si me falta Yo le alabo Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Aleluya Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Yo le alabo con el alma Me voy con el alma Me voy con el ¿Por qué me voy con el? Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Es porque me voy con él Me voy con él Y es porque me voy con él Tú te vas yo también Tú te vas yo también Me voy con él 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 Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Es porque me voy con él Me voy con él Me voy con él me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, y eso es el Espíritu Santo, y eso es, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale mi corazón, aleluya, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, 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 si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, 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 Cristo me dio que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dio que venía otra vez Y yo lo estoy Yo lo estoy esperando, oh gloria, aleluya Cristo me dio que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Y yo lo estoy, yo lo estoy esperando, yo lo estoy Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria Oh gloria, aleluya, oh gloria, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús Dios les bendiga, hermanos, hermanas Es un placer, es un privilegio estar acá, en este lugar Para testificar, para darles el testimonio Como fue mi vida Durante mi niñez, verdad Fui creada en un hogar cristiano Mis padres siempre Me inculcaron lo bueno Mi madre siempre se congregó acá Desde que tengo uso de razón Mi madre siempre estuvo acá No vi otra cosa, sino esto, este lugar Era como mi casa Y bueno, hermanos Por circunstancias Ya cuando yo Ya estaba ya grande Ya llegué a mi adolescencia Me casé De 16 años Fui muy feliz Una mujer demasiado feliz Me gustó Me gustó Ser ama de casa Críe a mis hijos Hermanos, con el tiempo Pasando el tiempo Dos años Descubrí que mi esposo me fue infiel Y cayó en mí una amargura, hermanos Y no volví más a la iglesia Y ahí, en ese tiempo, me aparté En el año 1979 Me aparté No volví más Hasta que Bueno, hermanos Me agarró una amargura Y empecé a beber A juntarme con personas no gratas Y bueno Luego Me vi involucrada Involucrada en cosas malas Cuando me vengo a dar cuenta Yo estaba Ya prácticamente Haciéndolo malo Y Matan un muchacho En un lugar donde yo estaba bebiendo El muchacho era muy amigo Y el que lo mata También es mi amigo Y entonces Bueno Yo Vi que todo el mundo se fue Yo estaba muy bebida Muy ebria Vi que todo el mundo se fue De ese lugar Y yo quedé sola Yo no quería dejarlo ahí sola Agonizando a él Y empecé a decir su nombre Y le dije Hijo Acepta al Señor Acepta al Señor Le decía yo Claro Por ver Por ver que Que yo fui criada En las cosas del Señor Y yo no quería Que él se fuera a un lugar malo Y yo le pedía eso a él Y bueno Luego él Cuando me veo A mí me ayudaron A meterlo en un carro Lo llevé al seguro Y cuando llegué al seguro Un hombre se me acercó Y me dijo Que cómo ocurrieron las cosas Y yo le dije Que no Que yo estaba en el baño Y que cuando salí Lo conseguí a él Ahí tirado Que escuché los tiros Y la cuestión Entonces cuando yo Cuando menos acuerdo El hombre me dijo Vamos para allí Y era que me llevaban detenida Ahí duré Casi toda una madrugada Ahí metida en ese lugar Escuchaba nada más Lo que hablaban por fuera Como a las 3 de la mañana Ocurrió eso Y a casi las 5 de la mañana Escucho A una señora hablando Y dijo Yo vengo A denunciar a mi hijo Porque él acaba de matar Un hombre en el barrio La Paz Y entonces Antes de que me lo mate Lampa Yo prefiero Meterlo preso Dice la señora Ahí hermanos Vi la gloria del señor Porque me vi Involucrada tremendo Yo tenía que decir Quien lo mató Y yo no quería decirlo Yo no me quería meter En problemas Y bueno hermanos Cuando la mujer Ella llega Y denuncia al hijo Lo van a ir a buscar Y me suelten a mi Como a las 10 de la mañana Yo En medio de mi amargura No me importaba Estar preso hermano No me importaba Yo lo que tenía Era amargura Y por mi amargura Siempre fui Un poco rebelde Tanto con mi esposo Como con mis hijos Y con mi madre Hubo un cambio Un carácter muy distinto A como era yo Cuando era niña Entonces Bueno hermanos Cuando de repente Están haciéndole La cuestión al muchacho Las 7 noches No sé Cómo le llaman eso Novenario No sé Una cuestión ahí Que les hacen Cuando Después que los entierran Entonces Yo llegué Y me senté por allá En una acera Y mis amigos Se me acercaron Y me decían Carmen ¿Qué vamos a hacer? Yo les dije Mi deseo es matar Ese hombre Después que salga preso Mi deseo es matar Decía yo Porque yo sufría En ver Como mi amigo murió Y bueno De repente Me aparté de ello Y me fui Y me senté En una acera Por allá Y escuché Los coros Del hermano Allá en una iglesia Del barrio La Paz Hermano Peña Escuchó los coros Y me fui Corriendo Hacia ese lugar Tenían las puertas Cerradas Y yo entré Como puro Les dije Yo necesito Entrar Para que oren por mí Luego Los hermanos No me querían dejar pasar Porque yo andaba Mal vestida Por supuesto Y el pastor De la puerta Dijo Déjenla pasar Déjenla pasar Cuando yo entro Le digo Hermano Hágame el favor Ore por mí Yo tengo deseo De hacerlo mal Yo quiero Hacerlo mal Y yo no Yo de verdad No deseo Porque pienso En mis hijos Y es un pensamiento Muy fuerte Porque era Una voz aquí Diciéndome Hazlo Y otra voz aquí Diciendo Piensa en tus hijos Piensa en tu En tu madre Y bueno Y bueno Hermano Entonces yo Bueno Yo dije Ore por mí Y cuando Él me oró De verdad Sentí un gozo Que nunca En mi vida Lo había sentido Un gozo Tan especial Que sentí La gloria De mi Señor Cuando Él me tocó Mi corazón Me tiré Al piso Y Y ahí Se Los hermanos Ellos Todos Todos Se glorificaron Y decían Gracias Señor Porque Esta pobre mujer Necesitaba de ti Y vi la gloria De Dios Hermano De ahí me fui A mi casa Muy contenta Y todos Me veían Tan distinta Todos Me miraban Mi esposo Me miraba Y me decía ¿Qué te pasó? Yo le dije Nada que vi la gloria De Dios Ya yo no tengo Deseo de hacer mal Te hago un llamado Hermano Te hago un llamado A aquellas personas Que estén pasando Por lo que yo pasé Yo pasé Por algo muy tremendo Para llegar al Señor Me costó mucho Eso fue en el año 1999 Cuando yo volví Otra vez Y estuve en esa iglesia Hasta que el Señor Me dijo Que me fuera Donde yo nací Donde yo me crié Y por eso estoy acá Ya llevo ya tiempo Acá Muchos años Me congrego acá Con el hermano Balbotona Que a la 34 Entre 16 y 17 Y ahora soy la mujer Más feliz del mundo Claro Separada de mi marido Pero soy muy feliz Así como estoy Me casé de nuevo Con nuestro Señor Jesucristo Te doy la gloria Y la honra A mi Señor Porque me ha cuidado Demasiado Tengo muchos testimonios Que darle Dios les bendiga Los ayude Escuchemos Al hermano Isaías Mejía En el mensaje El precio Que se pagó Por el pecado Buenas tardes Señor les bendiga Gracias Le damos una vez más Al Señor Que nos da la oportunidad De llevar su palabra Porque ella es la que nos da vida Y por ella Por esa palabra Está creado Lo que no vemos Y lo que vemos Le damos gracias al Señor Porque Él da cumplimiento A su palabra Cada vez que usted la cree Está obligado Por su palabra ¿Verdad? A Materializar La que nosotros La vivamos La que nosotros La creamos Para que podamos experimentar Los beneficios ¿Verdad? De la Cruz del Calvario O sea El sacrificio Que Él hizo Por usted Y por mí Por eso le damos Gracias al Señor Porque en el principio Pues Dios Hizo al hombre A su imagen Lo vistió de carne Ese hombre pecó Entonces Se perdió el compañerismo Pues que el hombre Tenía con Dios Pero Lo más grandioso De Dios Es que Él Prometió Una restauración Para el hombre Que había caído En pecado Para restaurarlo De nuevo Y eso es Aquí En los postreros días Donde estamos viviendo Entonces Para el Señor Restaurar Su palabra Entonces En este tiempo ¿Verdad? Él tenía que Enviar Su mensajero Para que Esa palabra Que había sido La quebrantada En el principio Volviera otra vez A su condición Original Y entonces Nosotros Aceptando la palabra Que Dios Ha restaurado Pues la condición Del hombre En el principio Era que Dios Lo había hecho A él Para Que fuera Un Dios En esta tierra Y Gracias al Señor Porque Él ha prometido Y ha cumplido Su palabra De restaurar Todas las cosas Entonces Hoy pues Vamos a leer Verdad Isaías 53 Y Podemos Hablar Sobre El costo O el precio Que se pagó Por el pecado Para que usted Y yo No Pereciéramos Porque la Biblia Nos habla Dice El alma Que pecare Esa moría Por cuanto El hombre Pecó Dios Lo destituyó De su gloria Pero entonces Él se vistió De carne Para que En un cuerpo Igual al suyo Y al mío A diferencia Que no nació Por el sexo Sino Que nació Por la palabra La palabra Creativa De Dios Porque El ángel Le dijo Verdad A María Que lo que estaba En su seno Era Santo ¿Por qué? Porque la sangre Dios la creó En el óvulo De María Y nació Un ser santo Para que Él pagara El precio O la culpa Suya Y la mía Por eso vamos A hablar un poquito Sobre Este acontecimiento En el principio Podemos leer Verdad En el libro De Isaías El capítulo 53 Lo leemos así Quien ha creído A nuestro anuncio Y sobre Quien se ha manifestado El brazo De Jehová Y subirá Cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosuga Verlo Emos Más inatractivo Para que Le deseemos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado Enquebrantos Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llegó en nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por el herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Mas Jehová Calgó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él y apligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus tres Quedadores Enmudeció Y no Abrió su boca De la cárcel Y del juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque cortado Fue de la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Y dispusose Con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue en su muerte Porque nunca hizo Él Maldad Ni hubo engaño En su boca Con todo Eso Jehová Quiso quebrantarlo Sujetándole A padecimiento Cuando hubiere Puesto su vida En expiación Por el pecado Verá el linaje Verá el linaje Y Vivirá Con largos días Y la voluntad De Jehová Será En su mano Prosperada Entonces Vamos a orar Y ver Que el Señor Agra su palabra Porque fue grande El precio Que el Señor Pagó Por el pecado Cuando usted Y yo No teníamos Oportunidad De Tener vida Porque Se rompió El compañerismo Que Dios tenía Con el pequeño Dios Que Dios Había puesto Aquí en la tierra Porque usted Lea el libro De Génesis Y ahí Habla el Señor Que todo Todo lo que El Señor Creo aquí en la tierra Entonces El Señor Fue el hombre Le damos gracias al Señor Por la restauración Porque Él prometió Una restauración Y Él prometió En Malaquías 4 Que Él enviaría A un profeta Para llevarnos A la fe De los padres En otras palabras A la fe Apostólica Entonces Cuando Oímos esto Y vemos Que Él no va a llevar A la fe Apostólica Quiere decir Que hubo Un principio Un inicio De la verdadera Iglesia de Dios Y la verdadera Doctrina de Dios Para con sus hijos Aquí en la tierra Le damos gracias Al Señor Por eso Porque Ya Vemos que El hombre Que Dios Asignó En el Antiguo Testamento Para ver La era De los profetas Fue Moisés Y Él le dijo Que Él iba a ser Como Dios Y Aarón Entonces Como su profeta Porque Él dijo Yo no sé hablar Entonces vemos Que Dios Podían hablar Y crear Y sujetar La naturaleza También Porque vemos Como Él le dijo Que extendiera La vara Se abrió El mar Después que pasó Cerró El mar Con la misma vara Y vemos Entonces Inicialmente Que cuando Dios Levantó El primer profeta Vemos que Él Quiso demostrar Que el hombre Seguía siendo El que Dios Había colocado Aquí en la tierra Como amo De la tierra Pero Estaba en una Condición caída Y había que Redimirlo Para entonces Que el hombre Volviera A su condición Original Le damos gracias A Dios Por eso Pero se tuvo Que pagar Un precio Bastante Alto Porque Todos nosotros Nos descargamos Como ovejas Y cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Porque se apartó El hombre Y agarró Por cada camino Que le provocó Primero Porque el libro Albedrío Dios le dio El libro Albedrío Al hombre Y el hombre Como cayó Pues Agarró el camino Que no debía De tomar Pero el Señor Prometió entonces Una restauración Y un Nacimiento Sobrenatural O sea Una nueva creación En el hombre Para que Entonces el hombre Volviera A su condición Original Como Dios Lo colocó Aquí En la tierra Entonces Usted Verdad que Está Allí Y que Un hombre Una mujer Cristiana Y un niño Cristiano El valor Que se pagó En la cruz Fue bastante alto Y Dios Por amor Lo hizo Porque Él tenía hijos Aquí en la tierra Y no podía Verdad Dejar que ninguno Se perdiera Porque entonces Se perdía una parte De Él Y una parte De Él No se puede perder Porque Él es eterno Porque nosotros Estábamos En Él Y Él Por su gracia Su misericordia Nos llevó A la vida Ahora Nosotros vemos Por las escrituras Mi hermano Y mi hermano Que Debemos Mantenernos Verdad Humildes Y debemos Mantenernos Verdaderamente Con el rostro Inclinado Hacia Él Porque Él hace una pregunta Aquí en Isaías 53 ¿Quién ha querido A nuestro anuncio? Entonces El anuncio Del Señor ¿Verdad? Él ha dado A su Único Unigénito Hijo Para que Todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga La vida eterna Entonces Cuando Estamos hablando De que no se pierda Estamos hablando Del mismo Dios Que tuvo que vestirse De carne Para pagar Hermano y hermana Y amigo Que me escucha El precio Por su pecado Porque nosotros Que es la palabra Que es la palabra Hecha carne Que es la palabra Hablada Que es la palabra De Dios Es el mismo Dios Porque El verbo Se hizo carne ¿Quién es el verbo? El verbo Es Dios mismo Vemos Pues por las escrituras Que fue Un plan De redención Perfectamente Hecho Por el Señor Porque Él sabía Que Eva Y Adán Iban a caer Porque si no No es Dios Pero ¿Cuál es el plan? ¿Por qué Dios Permitió Que Adán Y Eva Cayeran En transgresión? Porque Dios Tenía un plan Y ese plan Él lo ejecutó ¿Cuándo Y cómo Lo ejecutó? Bueno Él en su ser Como un Dios Sobrenatural Tiene O tenía Porque no había Nadie Que lo adorara Sino que Él estaba solo Aquí en la tierra Y Él empezó a crear Ángeles que le adoraran Y nosotros Vemos por las escrituras ¿Verdad? Que Él Hizo al hombre A su imagen Y semejanza Y ese hombre Como Hablamos Inicialmente Pues Dios le dio Autoridad Para Que sujetara La naturaleza Y vemos pues Como hablamos Ahora Con Moisés Como Moisés ¿Verdad? Dios le dijo ¿Por qué clamas a mí? Habla Di La palabra Y Moisés Tomó Como Dios le dijo Porque era un siervo Fiel Y él Pues Tomó la autoridad Que Dios le dio Y se ejecutó Pues Inicialmente Lo que Dios quería Que esto sucediera Entonces Todos nos descarriamos ¿Cómo qué? ¿Como cabras? No señor Como ovejas Y como Teníamos Una naturaleza De ovejas Por eso Dios pagó El precio Porque la naturaleza Era muy diferente ¿Verdad? A la otra naturaleza Y bueno Más adelante Podemos hablar de eso Entonces Cuando Dios permitió Que Adán y Eva Pecara Era porque Él tenía un plan Él quería Amar Él quería Tener el compañerismo Con su creación Él quería sanar Él quería salvar Él quería ser padre Él quería ser hijo Y ese espíritu santo ¿Verdad? Que se encarnó Entonces Él cumplió El deseo Que él mismo tenía Entonces Por eso es que Ese Dios Todopoderoso Es ¿Verdad? Bastante Misterioso Para que el hombre Común No lo Lo atienda O lo entienda ¿Por qué? Porque Si Dios no se te revela Tú no lo puedes entender Entonces ¿Qué pasa Si Dios no te revela? Se revela a sí mismo Entonces Tú lees las escrituras Y vas a conseguir Contradicciones Aparentemente Porque Dios No se te ha revelado Porque Dios No se equivoca Dios es perfecto Y todo Lo que él escribió ¿Verdad? Lo que los profetas Escribieron Por inspiración divina Eso es Palabra de Dios Entonces Nos alegramos Cuando se trata De tener el gozo Del Señor En medio nuestro Y como Se goza Grandemente Uno Cuando ¿Verdad? Se ha detenido A pensar Lo que costó Mi hermano Y amigo Su salvación Y la mía No debemos olvidar ¿Verdad? Que el Señor En su justicia Nos dio el libre Albedrío Para que nosotros Escogiéramos Entonces ¿Verdad? Lo que corresponde A la salvación Si usted dijo de él Pero La Biblia es clara Es precisa Concisa Cuando él dice ¿Verdad? Que el Señor Dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea Ahora Todo el mundo No cree Que Jesús Es el mismo Dios Entonces Cuando estamos hablando Para que todo aquel Que en él cree Él dijo Cree en Dios Cree también en mí ¿Por qué Dijo que tenía Que creer en él también? Bueno Porque era el mismo Dios Entonces Dios Podía hablar contigo Se vistió de carne Comió con sus discípulos Durmió con sus discípulos Anduvo caminando con ellos Predicó el evangelio con ellos Y le dio autoridad Para que echara Juega demonios Le dio autoridad Para sanar enfermos Le dio autoridad ¿Verdad? Para sujetar los demonios Entonces Quiere decir que Es el mismo Dios No se confunde Es el mismo Dios Sencillamente que Dios Es soberano Y él se puede vestir ¿Verdad? Como él quiera Porque a Gedeón Se le apareció ¿Verdad? Y también A En el pasado Vemos como Él Le apareció a Abraham Como El gran sacerdote Melquisedel Y usted se pone a buscar En el antiguo testamento Como Dios ¿Verdad? Le apareció a aquellos hombres Y a Moisés Simplemente Le mostró La espalda Como la de un hombre Entonces Estamos en plena Restauración De lo que Dios habló Por eso Usted ve Tantas cosas Que están sucediendo En este mundo Permitiendo Dios ¿Verdad? Sucedan cosas Para que sus hijos Tomen la autoridad Nuevamente Sobre Los elementos Que él hizo En esta tierra Entonces Nos gozamos Grandemente Porque vemos ¿Verdad? Como Ese Dios Misericordioso Y amoroso No teníamos Oportunidad En ninguna forma De ninguna manera De que nosotros Fuebamos salvos Pero su gracia Nos alcanzó Su amor Nos alcanzó Y Nosotros vemos Por la gracia del Señor ¿Verdad? Que Grandemente Pues Él nos ha Llamado Para que Hablemos Su palabra Para que Todo aquel Que en él Crea Pues Si usted Es capaz De creer Lo que Dios Dice En su palabra Y que lo ha Ejecutado Porque ya se está Por cerrar La puerta No espere Que se cierre Tome El sacrificio Que él hizo Para perdonarlo Para bendecirlo Para sanarlo Para darle bendiciones Porque Las bendiciones Redentivas Son Bastantes Si usted se pone A risar en la Biblia Usted busca ¿Verdad? Como él dice En mis manos Te tengo Esculpido Mis hijos Son como La niña De mis ojos Ahora ¿Se ha dado Usted cuenta Alguna vez De ese precio? ¿Se ha sentado Usted A meditar En el precio Que costó Su salvación Y la mía? En el precio Que costó Su sanidad Y la mía? En el precio Que costó El tener gozo Y alegría De tener un Dios Que cuando él habla No es un hombre Para que mientan Ni hijo de hombre Para que se arrepientan Sino que él cumple Lo que dice En su palabra Y le damos Y le damos Gracias al Señor Por eso Porque verdaderamente Él Es Dios Y él conoce Tu corazón Y él conoce El mío Ahora Ahora ¿Qué cruel Debe ser el pecado Cuando hizo Que el hijo De Dios Llega Hasta el Calvario Y que Dios Lo hiriera Apartara De él Su rostro Lo golpeara Y lo afligiera Fíjense Fíjense Quién era Él Era su hijo Y Tomemos un pequeño Viaje espacial Para dramatizar Un poquito ¿Verdad? Sobre la nave espacial Y le decimos A cien millones De años Antes de que hubiera Un mundo De que existiera Una estrella U otra cosa Allí no se puede ver Nada sino espacio Y todo espacio Era Dios En el principio Era Dios Veremos Cuando trae A existencia Una luz blanca Y la llamaremos Un halo Ese El hijo De Dios El lobo Que salió de Dios En El principio Si salió de Dios Entonces Es eterno Porque Cuando Él hizo El hombre A su imagen Lo hizo Eterno Porque Dios Es un espíritu Y es eterno Entonces Esa es Verdad Las verdades bíblicas Que nosotros Debemos entender Ahora Allí estaba Él sentado Y en su mente Comenzó a meditar En cómo sería El mundo Y dibujó Todo este cuadro En su mente Entonces dijo Sea la luz Y un átomo Se partió Comenzó a salir Y se produjo Una explosión atómica En la primera Explosión atómica Entonces aquellos Átomos Comenzaron a acumularse Y produjeron ¿Verdad? Cenizas, humedad Y otras cosas Comenzaron a partirse Los átomos Y se partieron Al rato Venía porque Lleguía una estrella O un pedazo De algo Que salió volando Por el aire Que quizás Él la observó Por unos pocos Millones de años Y luego La detuvo No tenía prisa Tenía mucho tiempo Por siempre Él era de principio A fin Y con él No existía El tiempo Luego Sale volando Otro Y él Lo detiene Así ¿Qué es lo que Está haciendo? Está escribiendo Su primera biblia Y la primera biblia Jamás escrita Se escribió En los cielos El zodíaco Acá comienza Con la virgen Así fue El primero Que vino el primero Termina con el león Su segunda venida Está escribiendo Su primera biblia Y la segunda biblia Fue escrita Porque no Y puesta En la pirámide Entonces La tercera biblia Y la última Es esta Que estamos leyendo Dios siempre Hace las cosas En tres Dios es perfecto En tres Él es perfecto En padre En hijo Y espíritu santo No es que son Tres divinas personas Es que Él ¿Verdad? Se manifiesta De Esas tres maneras Ahora ¿De dónde salió Esa doctrina? Me pregunta usted Pero vamos inicialmente Al principio ¿Verdad? Al principio ¿Quién fue El que ¿Verdad? Intribuía A los apóstoles En la doctrina De Dios El mismo Jesús dijo Las obras Que yo hago Vosotros También las haréis Fíjese usted El compañerismo Que el hombre Tenía En el principio Con Dios Adán ¿Dónde estás? Y él tenía Compañerismo Con el hombre Y él hablaba En el huerto De él Con el hombre Pero lamentablemente Cuando él pecó Pues el compañerismo Dejó de ser Ahora Dios quiere Otra vez Que el hombre Sea Como en el principio Que tenga Compañerismo Con su creador Porque Él fue el que lo creó ¿Verdad que sí? Es porque lo hizo Salió de él Entonces Vemos por las escrituras Mi hermano y mi hermana ¿Qué es lo que está haciendo? Él entonces Él está escribiendo Su primera Biblia Y vemos que Hoy Esa escritura Es infalible Porque Lo que Dios habla No puede quedar en tierra Ninguna de las palabras De Dios Puede quedar en tierra Sino que Esa Va Y hace aquella Para cual Dios Le envía Veamos muchas cosas Que están sucediendo En este mundo hoy Y sencillamente Es Que Se aproxima O está Ya listo El reino de Dios Para aquellos Que le aman Para aquellos que Están esperando Su venida Porque Vemos que El tiempo Como pasa Tan Velozmente La noche El día Es porque La eternidad Ya está absorbiendo Lo inmortal O lo mortal Es como este cuerpo ¿Verdad? Este cuerpo Va a ser un momento En que Dios Lo va a transformar Y lo va a sacar De esta tierra A los que estén vivos Y los que están En los sepulcros Dios Los va A transformar ¿Verdad? En un cuerpo Y Ese cuerpo Va a ser semejante Al de él Y nosotros Vemos que Hay un cumplimiento En la escritura Hoy Como Esto De que estamos Vestidos nosotros De carne Será absorbido Por un cuerpo Glorificado Será absorbido Por lo inmortal ¿Qué es eso? Bueno Que venimos de Dios Y salimos de Dios Somos eternos Y regresamos A él Ahora Nosotros somos Hechuga Suya Así que somos Perfectos En tres Cuerpo Espíritu Y alma Y nuestro cuerpo Es controlado Por los nervios Sangre Células La carne Tres Todo esto Es perfecto En tres Y puede haberse Algo se puede ver Moverse hacia ese mundo El cual era Simplemente Cenizas Y estaba Congelado Ahora Cuando estamos Hablando Verdad De Es perfecto La Biblia dice Se puede vosotros Perfecto Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Y lamentablemente Pues hemos escuchado Hombres Que leen la Biblia O predicadores Que Nadie es perfecto Correcto Usted me está diciendo La verdad Pero si la Biblia Dice Se puede vosotros Perfecto Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Es porque sencillamente Usted Tiene a Dios Por dentro Porque Si usted es santo Es porque Tiene al santo Porque de por sí Ningún hombre Puede ser santo Si Dios No ¿Verdad? Se posesiona de él Porque él es Tres veces Santo Ahora Cuando enseñamos Cosas que no están En la Biblia Pues Estamos alejando Al hombre de Dios Porque si Dios Dice una cosa Y el hombre dice otra Sea todo hombre Mentiroso Más Dios Verdaderos Es lo que dice La Escritura En su mente Y en la mía Quizás no vamos A entender eso Pero si él lo dice Si es pues Vosotros perfectos Es porque Él tiene la manera De que nosotros Seamos perfectos Porque el Espíritu Santo Es santo Y el que lo hace santo A usted es él No por sí solo Porque nosotros ¿Verdad? Nacimos en pecado Pero él prometió Que había un nacimiento Sobrenatural Que nos hace santos Y nos hace Nos hace partícipe De su naturaleza Divina Entonces Cuando Dios Hizo toda la El mundo Estaba desordenado Y vacío Estamos hablando ¿Verdad? En Génesis 1 Entonces Dios Separó el firmamento De las aguas E hizo la luz Luego hizo Toda su creación Y después de hacerlo De haberlo hecho todo Salieron los árboles Las plantas Y otras cosas Y que hermoso ambiente Tenía ¿Verdad? ¿Qué hermoso ambiente Sería eso Cuando el Señor Empezó a hacer ¿Verdad? Lo que nosotros vemos hoy En su esencia Nos alegramos Porque Hay En la tierra Muchas cosas Sobren En la naturaleza Que Dios hizo Que muchas veces No las conocemos ¿Verdad? Que están en la selva En el mar Y Dios hizo Todo eso Para que el hombre Verdaderamente Contemplara ¿Verdad? El gran Dios Que nosotros Tenemos Que hizo el cielo Y la tierra Por eso Cuando nos paramos ¿Verdad? Y abrimos Las escrituras Estamos hablando De un Dios infalible De un Dios eterno De un Dios Que Él conoce Tus pensamientos Allí donde Estás Oyendo esto Él sabe Lo que tú Estás pensando Y si tienes Una enfermedad Y tú eres Creyente De la escritura Tú puedes ser sanado Porque Él dijo ¿Verdad? Por la llaga Del cual habéis sido No es que vas a ser Porque ese es un acto Ya consumado En la cruz del Calvario Entonces tú lo que tienes Es que pararte ¿Verdad? En la palabra de Dios Que es infalible Que es imposible Que mienta Y Dios ejecuta La palabra Cuando le creemos Por eso Aquel hombre Dijo Ayúdame En que unidad Porque sabemos que Ninguna En que unidad Puede tocar a Dios Entonces Vemos por las escrituras Mi hermano Mi hermano Que Dios es tan Poderoso Que Y tan amoroso Que él pagó Un precio Muy alto Entonces Dios hizo Toda la creación Y después de haberlo hecho Todo salieron los árboles Las plantas Y otras cosas Que hermoso ambiente Tenían Él pensó Que estaba bien Pero no podía Dejarlo En ese estado Tenía que dejar A alguien con él Y entonces dijo Hagamos Al hombre A nuestra imagen Así que cuando Dios hizo A su primer hombre Este era Un hombre Espíritu Porque le dio Soplo De vida Eterna Al otro Le dio Soplo De vida Porque nació O mejor dicho El hombre Pecó Ese hombre ¿Verdad? Cayó En muerte ¿Por qué? Porque Desobedeció Lo que Dios Le había dicho Ahora Él no podía Dejarlo En ese estado Tenía que dejar A alguien Con él Y él hizo Al hombre A su imagen Así que cuando Dios Hizo a su primer hombre Este era Un hombre Espíritu Era alguien En él mismo Así que cuando Dios Hizo a su primer hombre Orden de Dios O el Hijo de Dios El Logos Ese fue el primer hombre Y le dio Autoridad Para dirigir La vida animal Como lo hace El Espíritu Santo Hoy Con el creyente ¿Ve? Hoy hace Dios Lo mismo Que hizo allá Porque estamos hablando De una restauración Para que el hombre Hiciera lo mismo Que él hizo La Biblia dice Dios es Sois Ahora Si fuéramos Perfectos En su misión Al Espíritu Santo Dios nos dio Dios nos guiaría Por el Espíritu Santo Como Adán Guió A los animales En aquel día Él lo hizo Y luego comenzó A meditar En la idea De hacer Al hombre Del polvo De la tierra Y no había Hombre Que agarara La tierra Ni nadie Que trabajara No habían Seres físicos Así que Hizo Al hombre Del polvo De la tierra ¿Ve? El primero Lo hizo A su imagen Un Espíritu Pero un Espíritu No tiene mano Porque si Vemos la Escritura Que él hizo Al primer hombre A su imagen Dios es Espíritu ¿Verdad? Dios es Espíritu Entonces Si lo hizo A su imagen Él necesitaba Entonces Manos Para la tierra Y que comieran Porque Dios El Señor Jesús Después que Resucitó Él comió ¿Verdad? Ahora Él se formó Un cuerpo Glorificado Es profundo Hermano Pero Yo creo que Si Dios Nos abre Las Escrituras Y nos dice ¿Verdad? Por revelación Ese misterioso Evento Que aconteció Allá Vemos bien Hermano Que El Señor En su grandeza Nos ha dicho Ahora Ahí es donde yo creo Que uno de las ciencias Cristianas y un botánico No tienen problemas Uno con el otro Porque la ciencia Dice que el hombre Salió de una vida Diferente Y nosotros Cuando vemos al hombre Decimos que es la imagen De Dios Esta no era La imagen de Dios Para comenzar Esta es la imagen De la vida animal ¿Ve? Ahora Los evolucionistas Argumentan Que nosotros Y yo no creo En la cadena De la evolución Como creen ellos Que todos salieron De una célula En común Pero Si creo Que nosotros Evolucionamos Seguro La evolución De un hombre A partir De otro Hay un cambio ¿Verdad que sí? Y eso lo hace Dios Dios hizo al hombre Del pueblo de la tierra No a su propia imagen Él ya había creado Al hombre Y bueno Le sopló el aliento De vida Y se convirtió En un alma viviente Así que El alma de un hombre Es la naturaleza Del espíritu Cuando usted Nace de nuevo No recibe Un espíritu Nuevo Recibe Una naturaleza Nueva De ese espíritu Es el mismo Espíritu Pero con una Nueva naturaleza Ahora Tome a dos hombres Y párelos juntos Ambos se ven iguales Uno de ellos Es un pecador Y el otro Es un cristiano Uno dice ¿Verdad? Tengo El mismo Espíritu Que tú tienes Pero uno de ellos Es diferente Su alma Su naturaleza Es diferente Porque Él ha sido Cambiado ¿Verdad? Porque eso Es tan necesario El bautismo Del Espíritu Santo Porque hay Un cambio En el hombre De naturaleza Y el único Que puede hacer Eso es Dios Ahora Cuando estamos Hablando De esto profundo Estamos hablando Verdad Que todos Somos iguales Pero tenemos Cuerpo Alma Y espíritu Y La diferencia Está en La naturaleza ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿O viene Que lo que pasó En el huerto De la ley Uno era De Dios Y otro Era del diablo? Podemos demostrar eso Como no Lea Mateo 8.31 Y ahí comienza El Señor Y dice Aquellos Fariseos Religiosos Que tenían Los pergaminos Que decían Que venía Un profeta Como dijo Moisés Profeta Que un Dios Levantara a Jehová Y cuando Apareció No le Crieron ¿Por qué No le Crieron? Su naturaleza Era muy Distinta A la naturaleza De Dios Y él lo dijo Muy claro Yo he venido A buscar Las ovejas Perdidas De la casa De Israel ¿A quién Se les Identificó El Señor? ¿A los religiosos? No A los pobres Porque cuando Juan mandó Aquellos dos hombres Pregúntenle Si eres el que Estamos esperando O viene otro Y ellos cumplieron Su misión ¿Verdad? Pues le preguntaron Al Señor Díganle a Juan Que los cojos Andan Los ciegos Ven Los muertos Resucitan Entonces Esa era la señal Del Mesías ¿Estará hoy La señal Del Mesías Aquí en la Tierra? Sí Pero igual que ayer El mundo No la ve Cuando usted Ve Esas Manifestaciones Sobrenaturales Es que Dios Está aquí en la Tierra Haciendo lo mismo Que hizo allá Y él prometió ¿Verdad? Que Esos 144.000 Judíos Estarían Que él Los Traería de todas Las naciones Y usted Le pregunta A un judío O a un israelita De esos Escogidos De Dios 144.000 ¿A qué vienen Ustedes? ¿A morir aquí? No Nosotros venimos A esperar Al Mesías ¿Cree usted Que ellos Crucificaron Al Mesías Allá en la Tierra? No Por eso Le preguntan ¿Y esas heridas Quién te las hizo? Mis amigos Casa de mis amigos Porque si usted Ve la historia De José Exactamente Lo que va a pasar En Israel Cuando ellos Vean al Mesías La escritura Está llena De misterios ¿Por qué? Porque si Dios No te revela La palabra Tú no lo vas A entender Entonces Le vas a dar Explicaciones Humanas Que no son Correctas Porque la Biblia se Conoce Porque Dios Se te Rebele a ti Porque eso Fue que Él Hizo aquella Pregunta A los discípulos Él le hace La pregunta ¿Quién Dice la gente Que soy Bueno que tú eres Esto Que tú eres aquello Que resucitaste Bueno pero Yo quiero saber Es lo que Ustedes dicen Ustedes andan Conmigo Evangelizando Lejera Doctor Mirad ¿Qué dicen Ustedes Que soy yo? Enseguida Pedro dijo Tú eres El Cristo El ungido Del Dios Viviente Ve Que si Dios No te revela Quien es Él Tú puedes Repetir Lo que Los demás Dicen Pero una Cosa es Que tú Repitas Lo que Otros Dicen Y otra Cosa es Que Él Mismo Se te Rebele A ti Y tú Quedes Convencido De lo que Él Te ha Dicho Le damos Gracias Señor Por eso Verdad Y todo Ahora Solo hay Una manera Una puerta Para entrar Porque ahí es Donde Entregan El vestido Hablando De aquella cena De las bodas Hay Donde Entregan El vestido Pero Él Encontró Un hombre En la mesa De la cena Que no Tenía El vestido Y le dijo Amigo Que estás Haciendo Aquí Porque no Tienes Puesto El vestido El hombre No pudo Responder Porque entró Por la ventana O algún Otro lugar No entró Por la puerta Todo hombre Que llega A Cristo El cuerpo De Cristo Recibe El Espíritu Santo El manto Él está Pagado allí Para ponerlo ¿Cuál Es el vestido? El Espíritu Santo Si usted No cree En el bautismo El Espíritu Santo Usted Nunca Se irá En el rapto Ni estará En la cena De las bodas Porque le van A exigir El vestido Que Dios Mismo Se lo coloca Es bastante Serio De lo que estamos Hablando ¿Verdad que sí? Pero Por eso Tenemos que creer En la palabra De Dios Y no lo que Un hombre Pueda decir Lo que un hombre Pueda Darle La interpretación Suya A la palabra De Dios Que Es la que Enriquece Y no añade Tristeza con ello Él está Pagado allí Para ponerlo Sobre usted Tan pronto Como usted Entre Eso fue lo que Él prometió Y eso es lo que Hace Ahora ¿Qué es eso De que Está listo Para ponérsela Cuando usted Entre? Hay una sola puerta Por donde usted Puede entrar Y es escrito La palabra Si usted No tiene La palabra Revelada Para hoy Entonces No está listo Porque Dios Va a exigir eso Creece en Dios Creece también en mí ¿En quién? En mí Sí En la palabra Hecha carne Creece en Dios Creece también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar Lugar para vosotros Si no fuera así Yo no lo hubiera dicho Pero Hay un lugar Preparado Para ti Mi hermano Para ti Mi hermana Y para ti amigo Que no has tomado Una decisión Por lo que Él ha hecho Él quiere salvar Tu vida Él quiere Colocarte En el redil De sus ovejas Pero como tú tienes Libre albedrío Tú escoges Y yo también Entonces El Señor Que está esperando Verá Todavía está la puerta abierta Estará la puerta abierta Solo Dios lo sabe Porque estamos Porque estamos En los últimos días Donde El evangelio Se predicará Y Muchas veces Este evangelio Se predica Para que usted Lo acepte ¿Verdad? O lo rechace Pero si usted Lo acepta ¿Verdad? Dios en su misericordia Y su gracia Porque todavía Se está predicando Pero llega un momento En que esta Biblia ¿Verdad? Será cerrada Y Hoy Hay hambre Y sed De Dios No de una organización No de un sistema Sino Sed Y hambre De Dios Continuando pues Entonces ya en el principio En el Edén Él le hizo una esposa O una ayuda idónea Una de esas figuras En la revista De algunos Artistas Esa es una Pobre inspiración Si usted hubiera visto A Eva Con ese cabello así Oh Que cosa más horrible Esa fue nuestra madre Pues nadie en el mundo Admiraría eso Yo creo Que Eva fue la mujer Más hermosa Que haya estado En la tierra Jamás Cuando Adán La miró Eso demuestra Como viene pasando eso Hasta los seres humanos Hoy Si no fue así Habría sido al contrario Así que Adán Recibió a Eva Como su esposa Y cuando entró El pecado ¿Verdad? Yo tengo O podemos tener Nuestra propia idea De que eso fue Eso fue Eso fue Y no lo digo En la iglesia A menos que tenga Una clase De algún tipo De lo que fue El pecado En el principio De todos modos Cuando eso sucedió Lo separó Del compañerismo De Dios Allí Dios estaba allí Y llegaba A las tardes Y llamaba A sus hijos Y hablaba con ellos Hablaba con ellos Y aquí está el cuadro El que Al que ¿Verdad? Queremos llegar Para que veamos Cuando Dios Se dio cuenta Un ángel O algún otro Servino Y le dijo A Dios Tu hijo Está perdido Pecó Ha caído Fíjense ahora En la herencia Del hombre Lo primero que hace Es buscarse Una religión Un hombre Siempre Practica Cualquier tipo De religión Siempre Lo practica Y sabe hermano Que mi religión Es guardar La regla de oro Eso está bien Pero hermano A menos que un hombre Nazca de nuevo Perecerá Si tiene que nacer De nuevo La regla de oro Está bien Un hombre Con moral Puede hacer eso Pero todo Tiene que venir Por la línea Sobrenatural Usted se dará cuenta De lo que Dios Tuvo que hacer Para que nosotros Pudiéramos Nacer Sobrenaturalmente Hermanos ¿Cómo es eso De ese nacimiento Sobrenatural? Por supuesto Que este Nacimiento natural No puede heredar Lo eterno De Dios Dios Es tres veces Santo Y cuando Estás hablando De un nacimiento Sobrenatural Tiene que venir Sobre Ese nacimiento Sobre Una regla De un Dios Sobrenatural ¿Cuál es Lo que le digo Al joven rico? Si no nacieres De nuevo O si no nacieres Otra vez No puedes Entrar O pertenecer Al reino De Dios ¿Estamos claros Lo que estamos Estamos hablando Porque resulta que Es un nacimiento Sobrenatural Porque Dios Es un Dios Sobrenatural Y el único Que te puede Dar un nacimiento Sobrenatural Es ese Dios Sobrenatural Y Ahora ¿Cómo Dios Allá Antes de que Pudiera hacerlo? Él Podría pararse Si ellos Se paraban A recibirlo Él los hubiera Matado de inmediato Tenía que hacerlo Porque él es soberano Y tiene que guardar Su palabra Él dijo El día Que de él Comieres Morirás Eso queda Usted puede leer eso ¿Verdad? Génesis 2.1 2.17 Eso queda establecido Para siempre Entonces Puedo verlo Allá cuando Mató A esa oveja Era una oveja Hermano Si señor Era una oveja Él era El Cordero Que fue muerto Desde antes De la fundación Del mundo Fue una piel Fue una piel De oveja La que tomó Y se la lanzó Entre los árboles Y les dio Y les dio Que se envolvieran En ellas Y salieran A recibirlo Ve la tipología Está hablando Está hablando De una oveja De un cordero Tipificando pues Que un día El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Iba a ser sacrificado Para quitar Para quitar el estigma Del pecado Que nos condenaba ¿No le parece a usted Que es grandioso El plan de redención? Cuando él tenía En su mente Infinita ¿Verdad? Antes Que el mundo Se fundara Ese sacrificio Fue inmolado En la mente De Dios Para que cuando Se llegara a ejecutar El pecado Que Adán y Eva Iban a ser Él tenía ya El remedio Para ese pecado Porque Él le sacó Provecho a eso Porque resulta Que él manifestó ¿Verdad? Las virtudes Que él quería manifestar Como vimos anteriormente Él quería amar Él quería tener Compañerismo Él quería sanar Él quería salvar Él quería Hablar Con su Creación Qué mente Más infinita Y más sabia Que la que Dios Tiene Y Sus hijos Aquí en la tierra Hoy ¿Verdad? Por eso él dijo Por sus frutos Los conoceréis El mundo Conocerá Que ustedes Son mis discípulos Cuando se amen El uno Al otro ¿Por qué? Porque estamos Hablando de un amor No humano No un amor Filio Porque el amor Filio Usted puede cometer Hasta un asesinato Por el amor Filio Pero con el amor Divino No Porque el Señor Estuvo Y él dice No hay más grande Amor Que un hermano De su vida Por su hermano Él dio su vida Por usted Y por mí Está usted Agradecido De eso Merece usted Ese sacrificio Que le hizo Por usted Ojalá Que lleguemos Y nos sentemos Un poquito A meditar Sobre lo grande Que fue el precio Que él tuvo que pagar Para que usted y yo No nos perdiéramos Por eso Su gracia Su misericordia Todos los días No me va Le damos gracia Al Señor Por eso Ahora Eso fueron Verá Una oveja O un cordero Tipificando Que un día Ese cordero Perfecto Iba a morir Para Quitar El pecado Del mundo Porque Con la sangre De los machos cabríos Cubría el pecado Pero no lo quitaba Porque el Señor Dijo Ya muy claro He aquí Dijo Juan El cordero De Dios Que quita No que lo cubre Que quita El pecado Del mundo Entonces Serán Una nueva naturaleza Para cambiar Este hombre Que nació Por el sexo Sí Señor Entonces Allí El Señor Le da Verdad A cada quien Su merecido Y les dice Él les dice Con esas pieles Ensangrentadas De oveja Él los cubrió Verdad Y uno Ramatizando Uno puede Verdad Imaginarse en su mente Y verlos allí Y Dios dijo Adán Por cuanto Obedeciste a la voz De tu mujer En vez de Obedecerme a mí Polvo eres Y al polvo Serás tornado Eva Eva cuando Escuchaste a la serpiente En vez de Escucharme a mí Tomaste Vida del mundo Y traerás Vida Al mundo Multiplicaré Tus dolores Y a tu marido Será Tu deseo O sea que El hombre Es el que es Cabeza Del hogar No la mujer La mujer Es un Subproducto Del hombre Salió Del hombre Por lo tanto Él exige Que la cabeza Del hogar Es El hombre Por eso Usted no ve En la Biblia La ángel Graviel La ángel Miguel No Ahí no hay Mujeres Ángeles Hombres Y cuando está Hablando Del predicador También No permito A la mujer Tomar Autoridad Sobre el hombre Ni su Biblia Tampoco Para predicarlo Señor Usted Dice Yo le puedo Demostrar Bueno Usted Podrá Agarrar La Biblia Y abrirla Y decir Verdad Con su Razonamiento Que lo que se está Hablando No es Pero en el día Aquel Cuando usted se Enfrente A el Creador De esta Biblia Él vaya A la palabra Y te va A decir Yo dije Muy claro No permito A la mujer Tomar Autoridad Sobre el hombre Pero ¿Qué es lo que hace El diablo? Bueno El diablo Te hace creer Que eso Que está lleno Es verdad Pero vienen Las consecuencias Después Vienen Las consecuencias Después Entonces Usted Verdad Se enfrentará A la verdad Porque el diablo Yo soy el camino La verdad Y la vida Ahora Él le dijo A la mujer Multiplicaré Tus dolores Por cuanto Esto hiciste Le dijo A la serpiente Perderás Tus piernas Porque ese El asunto Verá De no entender O tener Revelación De la palabra Él no era Un rectil Él vino a ser Rectil Después de la maldición ¿Usted no ve Que la serpiente Es Atractiva Algunas Atractivas Repugnantemente Atractivas Hay algunas La terciopera Por ejemplo La terciopera Es una culebra Es una culebra Que pareciera Que tuviera Es camas Es bastante Atractiva Pero tiene Un veneno Que mata Cualquiera Entonces Después de la maldición Sí vino a ser Un rectil Eso es Misterios Que están En la Biblia Que usted No tiene Explicación Humana Porque hoy Le llamamos Serpiente A un Animal Que se arrastra Pero la que Estaba allá No era una serpiente Era una bestia Porque la Biblia Lo habla ¿Verdad? Entonces ¿Cómo Ese precio Que Dios Pagó Por su salvación Y la mía Fue bastante Alto Entonces Ellos estaban Allí ¿Verdad? Esperando El juicio Y Dios Tenía que guardar Sus juicios Porque Él había hablado Él es Dios Y no puede Retractarse Para ser Dios Tiene que guardar Su palabra Ahora Cuando Eva Miraba Adán Y su largo Cabello rubio Que caía por la espalda Aquellos grandes ojos Azules Y brillantes Miraban Hacia el cielo Donde Dios Lo había Hecho A las lágrimas Que habían Mezclándose Con sangre De la cubierta Que colgaba De su cuerpo Adán Con su cuerpo Fuerte La tomó ¿Verdad? Estamos Viendo Como fue Ese cuadro Tan tremendo Después que Ellos eran El huerto El huerto del Edén Adán Un pequeño Dios Ahora Dios Como Dios Santo Hubo una Separación Y como el Señor ¿Verdad? Y el Compañarismo Que tenía Con el Hombre No pudo Hacerse Sino Ahora Cuando Él dijo Que iba A restaurar Todas las Cosas Ahora Dios No tuvo Principio Ni fin De días Él es Por siempre Jamás Y Podemos Ver Todo aquel Gran Espacio Moverse Y descender En la Forma De un Embudo Y se Movía Hacia abajo Mientras Él comenzaba A ver A aquella Pareja Salir Del huerto Del Edén Y aquellas Pieles Sangrantes O Sangrientas Chocando Contra Sus Piernas Él no Pudo Soportar Aquello Eso Conmovió El mismo Corazón De Dios Deletreo Entonces Amor De tal Manera Amó Dios Al mundo Cuando Esa palabra Dice De tal Manera Es Inmenso Es Inmenso ¿Verdad? ¿Cómo Él pudo Pagar Un precio Sin que Si usted Y yo Nos Mereciéramos Que Él Llega Su Vida Para Disipar El pecado Que se Había Cometido Él Lo hizo Juan El pecado Señor 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 Que ha Sido Expuesta Y Señor Te Rodamos Que Aquellos Que Hablan Sus Corazones Para Entender Y Ver Señor Que El precio Fue Pagado Que La La Que Teníamos Tu Llevaste Al Calvario Para Quitarle Las llaves Al Diablo Del Infierno Y A Todo Lo Que Él Tenía Ahora Tú Las Tienes Señor Te Pedimos Que Tengas Misericordia De Aquellos Que Anden Tu Palabra Que Tú Le Havas Sus Corazones Para Verlo Señor Gracias Te Damos Porque Tu Palabra Ha Sido Hablada Te Lo Pedimos Señor En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Y Amén Señor Le Bendiga Señor Le Guarde Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición De Corrección Y De Fundamento Espiritual Para Su Vida Estamos En El Tiempo En Que Las Águilas Predestinadas De La Hora Con La Visión Profética Dada Por El Espíritu Alzarán Sus Alas Y Su Vista Al Cielo Esperando El Cumplimiento De La Promesa Que El Señor Ha Dado En El Tiempo Final La Verdadera Iglesia Será Una Super Iglesia Una Super Raza A Medida Que Se Acerca A Él Ellos Serán Tan Igual A Jesús Que Serán La Misma Manifestación De La Palabra Del Dios Viviente Es El Tiempo De La Unidad De Dios Con Su Iglesia Que El Señor Les Bendiga S No De Future De Des De De